¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro del vientre materno durante esos nueve meses de espera? Lo que comienza como una célula diminuta en un viaje silencioso y fascinante, se transforma en un ser humano completo. Hoy exploraremos, mes a mes, el increíble proceso del desarrollo de un bebé en el útero, un viaje de ciencia, vida y milagro. Mes 1. El inicio de todo. La aventura comienza con la fecundación. Un espermatozoide logra unirse al óvulo. En apenas días, este conjunto de células se implanta en el útero y empieza a crecer a una velocidad sorprendente. A finales del primer mes, ya existe un embrión con un diminuto corazón latiendo. Mes 2. Los primeros rasgos. En este punto, el embrión ya tiene forma reconocible. Se esbozan los brazos, las piernas, los ojos y hasta los oídos. Mes 3. El corazón late con regularidad y los órganos vitales comienzan a tomar estructura. Mes 3. El feto. Aquí dejamos de hablar de embrión para llamar a esta nueva etapa. Feto. Mide alrededor de 7 a 8 centímetros y puede mover ligeramente sus extremidades. El rostro empieza a mostrar rasgos humanos. Mes 4. Crecimiento acelerado. El bebé ya mide unos 15 centímetros. Aparece un fino vello llamado lanugo que lo protege. La madre puede comenzar a sentir los primeros movimientos, pequeñas pataditas que anuncian su presencia. Mes 5. Los sentidos despiertan. El oído se desarrolla y el bebé empieza a reaccionar a sonidos del exterior. Su piel aún es delgada, pero cada día gana más fuerza. El vínculo con la madre se fortalece al sentir esas primeras respuestas. Mes 6. El pequeño explorador. Ahora el bebé abre y cierra los ojos. Practica movimientos de respiración y su cerebro da un salto en desarrollo. Podría sobrevivir en cuidados intensivos si naciera, aunque aún es muy frágil. Mes 7. Preparándose para el mundo. Los órganos continúan madurando. El bebé ya percibe la luz a través del vientre y responde con movimientos. Sus uñas y cabello comienzan a crecer. Mes 8. Últimos ajustes. El espacio en el útero es reducido. El bebé se mueve con fuerza, pero cada vez tiene menos libertad. Sus pulmones terminan de madurar, preparándose para respirar por primera vez. Mes 9. El gran momento. Mes 9. El bebé alcanza un peso y tamaño listos para la vida fuera del vientre. El cuerpo materno inicia señales de parto. Mes 10. Lo que comenzó como una célula. Ahora es una nueva vida lista para conocer el mundo. Mes 10. El desarrollo de un bebé es un viaje de precisión biológica y belleza natural. Cada mes es una etapa única, un recordatorio de que la vida se construye en pequeños pasos, invisibles a simple vista, pero trascendentes. Y mientras la ciencia nos explica el cómo, el corazón humano sigue maravillándose ante el milagro de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!